Esto no es para niños, ¿eh? Esto no es para niños. Sí, sí, porque lo escucho todo el día. Pero esto no es una música para niñitos. Sí, es para niñitos. No, no es para niñitos. Yo escucho, se llama Trueno. Está buenísimo. Es para chicos más grandes y chicas. Es para chicos más grandes. Yo soy grande y soy súper dotado. ¿En serio? Sí, tengo un coeficiente intelectual superior al promedio, a la media. Ah, qué bueno eso, Tichito. ¿Dónde lo midieron? ¿Dónde se lo midieron? El coeficiente intelectual, ¿dónde lo midieron? No, la... Le habrán hecho un test de inteligencia. Sí, me han hecho un test de inteligencia. Y no solamente por las capacidades que tengo dentro de la escuela, sino también capacidades emocionales dentro de la relación social con mis alumnos en el club y en lo que representa el hogar de la casa. Qué lindo eso, muy bien. También tengo conexión con animales y puedo tener... También sé mucho de poder saber lo que están pensando las personas y me están pensando a ver si puedo superarme con respecto a que ya puedo hacer la secundaria a pesar de esta edad. Ya sería ahora, igual. Bueno, Tichito, tenés cinco años. Tenés cinco años, Tichito. Y es verdad. Y puedo responder todo porque soy una persona que me gusta mucho la lectura y aparte soy muy intrépido y aparte soy muy curioso con respecto a las cosas que suceden en el mundo. Si yo le digo una frase, ¿usted puede decir de qué libro es? Es muy probable que sí. Ahí va la frase. Sí. Platero es pequeño. Sí, se llama Platero y yo. Platero es pequeño. Sí, se llama Platero y yo. Déjeme terminar. Ah. Platero es pequeño. Platero y yo. ¿Me deja terminar la frase? Sí, pero es que yo me anticipo porque tengo un coeficiente intelectual muy grande. Platero es pequeño, peludo y suave. Ah, no. El Kamasutra es... No, es Platero y yo. Ah, es Platero y yo. ¡Hichito! Platero y yo. ¿Ves que no se ves? Sí, yo ahí nomás me doy cuenta de todas esas cosas. Qué bueno. Me he hecho cálculos matemáticos. Tengo conversaciones con mis padres como si fuera un niño grande. Pero eso bueno. Y ya está grandecito. Ya está grandecito. Sí, sí. No de edad, sino... Porque la psicóloga es... Bueno, mire, es un tema difícil tratar con su hijo. Es un niño, pero... Muy desarrollado. Muy desarrollado, muy. Sí. ¡Pincho! Muy desarrollado, muy desarrollado. En todo, en todo, en todo. Yo, por ejemplo, le digo... Papá... ¿Qué? En la escuela estamos viendo y hablando sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Ya que hoy... Hoy... Hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Claro, sí, sí. Yo ya lo sabía hace muchos años. Qué bueno. Qué bueno que genere conciencia, Tinchito. Porque las mujeres tienen que tener los mismos derechos en los trabajos y en las casas. Claro. Sí. Eso lo sabía hace años. Pero en la casa yo de verdad veo cosas raras. A ver... Tinchito... ¿En su casa hay cosas raras? Sí, veo cosas raras con respecto a este tema. Tan delicadas que tanto nos afecta a las sociedades. Cuente. Bueno, qué cosas raras ha visto el Tinchito. Eso es lo que Pimol también le dije a papá y a mamá. Veo cosas raras. Y mi papi me dijo, ¿cómo qué, Tinchito? Cuéntame, por favor. A ver... Cuéntame. Dilo, por favor. Y le digo, es que papi, te hago una pregunta. ¿Vos haces todo lo que la mami te manda? Y me dijo, no, hijo, imposible. No me alcanzaría el tiempo. Entonces son cosas que yo ya las venía percibiendo. Debido a este gran coeficiente intelectual. ¿Me entendés cómo es? Sí, 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 claro. Por ejemplo, tengo una tía que en este momento... Ella está separada. Igual, si su mamá lo manda a su papá, seguro que tiene razón. Y su papá seguro que no hace nada. Y no hace falta tener mucho talento para darse cuenta de eso. Oh. Oh. Qué conflicto. Bueno, y la tía, ¿qué pasó con la tía? ¿Separada qué pasa? Mi tía está separada porque nosotros no dimos cuenta del cambio que iba a tener cuando se cortó el pelo extremadamente corto. Dicen que cuando las mujeres manifiestan algún cambio extremo es porque quizás estén muy mal en la pareja y deciden terminar con esa pareja. Ajá. O sea, que si se corta el pelo es porque quiere romper, digamos. Se corta el pelo. Mira, te voy a decir algo, Chinchito. Mi padre era peluquero y él tenía la misma teoría. Que cuando alguien se metía con el pelo es porque había un quiebre importante en puerta. ¿Y tu mamá se lo cortó muy seguido, rápido? A veces. A veces. A veces. Pensaba en qué pasa con algunos que tienen alopecia, por ejemplo. ¿No te das cuenta cuando hay un quiebre ni mucho menos? Sí. Bueno, eso sucede que los que tienen alopecia se llaman personas calvas. Por problemas que tienen, son unas enfermedades que pueden ser tratables en algunas personas. Y también esas enfermedades tienen que ver con una orden emocional o también hormonal. A mí me gusta ser calvo. Sí, volvemos a esta. No, no, no. No, güey. A mí me gusta ser. Me encanta ser pelado. Me encanta. Bueno, y... Ah, mirá dos. Me gusta mucho. ¿Y estás sos ganador? ¿Cómo? ¿Sos ganador? ¿Ustedes dicen si la pelada garpa? Sí. Ah. Sí, claro. Lo interior es lo importante, no lo exterior. Vamos, Tinchito. La billetera. Bueno, ¿qué pasó con la tía? Se hizo un cambio... Se hizo un cambio brusco. Sí. Bueno, la verdad que fletó mi tío. Lo fletó. Mi tío ahora, bueno, está viviendo en un departamento del IPB. Qué tío. Qué tío. Bueno, sí. ¿Por qué ella lo echó del country? Lo echó. Lo echó de la casa. Y ahora está viviendo una vida totalmente loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Resume una vida totalmente loca. Es lo que dice mi mamá. Es la hermana de mi papá. Y ella dice, tu hermana, opa. Sale de lunes a lunes. Como diciendo que ella ahora decidió volar a un nivel extremo. Claro. Conozco un humorista que dicen que sale también de lunes a lunes. Pero no, será otro tema. Separado por lo menos hasta ahora no está. Bueno, ¿y qué pasó? Le debe dar... ¿Vos sabés que el primero de año le debe dar un almana que le dice, marcame los días que vas a estar en casa? Bueno, ¿y? Sí. Yo soy un niño. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿y qué pasó con la tía? Me interesa. Ay, cómo no te va a interesar. Cómo no me va a interesar. No, bueno, y... Tío, 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 sos un niño. Sí. Y digo, tía, ¿por qué te maquillas tanto? ¿Qué tienes que ver? Te pones bonita cada vez que besa a tu novio. Ajá. Bueno. Porque ahora ha conocido a una persona. Ah, o sea, lo despachó tu tío y conoció a alguien. Sí, con una persona que maneja software. Ah, qué interesante. Yo pensé que iba a decir que manejaba camiones. No. Este maneja software. Ajá, qué interesante. Y un palo y una pelota que le tiran y le pega. Eso es otra cosa. ¿Cómo sería software? El profesor de software. Eso es softball. Softball. De softball. Claro, no, pues, de softball. Bueno, ¿y entonces? Y le digo, ¿por qué cada vez que lo ves te maquillas tanto, te pones tan bonita? Y me dijo, para verme bonita. Para verme realmente bonita. Bueno. No necesito ninguna excusa, digamos. Y se pone pensativa, sí. Y me dice, ¿te parece? Para verme bonita. Simplemente por eso. Y yo le dije, entonces, cuando vivas con él y te cases, ¿cómo vas a hacer? Y me dice, y ahí voy a tener que empezar a vender marecae con la pato. Bueno, chao, chicos. Chao, Tichito. Soy súper dotado. Se va peluquero. Se va peluquero la pato.